hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes ya mira arce estremera despide a su esposo cano estremera con recuerdo y doloroso mensaje a continuación les voy a leer su pequeño mensaje que sabemos que la esposa se encuentra en shock se encuentra un duro golpe en este momento que está sin palabras pero ha dejado un pequeño mensaje en facebook ella fue la que dio la triste noticia amigo noticias el mensaje dice mi corazón está destrozado igualmente el anuncio oficial fue hecho también por el locutor el cacique de z 93 el cielo ha ganado otra gran estrella vuela alto amigo mío sabes que para mí siempre fuiste especial descansa en paz dueño del zoneo expresó el locutor en su cuenta de instagram amigo noticias en 2019 cantante había sido sometido a un trasplante de pulmón doble pues sufría de fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar muy lamentable salseo como le vengo diciendo de salsa salsero puertorriqueño una de sus canciones más sonada fueron salsa como a mí amor de medio viernes social una larga trayectoria del dueño del zoneo también se recuerda su paso por la orquesta de bob y valentín entre 1978 y 1988 el amigo noticia lamentable partida todavía no saben cuándo va a ser el funeral no se ha hablado nada de eso está la información que les tenemos condolencias a su esposa a los familiares y amigos y a la gente de puerto rico y a todos los que lo siguen soy entrate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo